Esa muchacha a mí me tiene enchulado, esa muchacha a mí me tiene enchulado Cuando me prepara ese bacalao, cuando me prepara ese bacalao De Judy, de Ramona, de María, no me incomoda, saladito, fresquecito, sabrosito Lo tiene saladito y bien fresquecito, lo tiene saladito y bien fresquecito Cuando le doy lengua, pone mojadito, cuando le doy lengua, le pone mojadito De rosa, de lucero, si no lo como, ay que yo me muero De lucero, de lucero, ay diariana, ay que yo la quiero, por la noche y por la mañana ¡Claro tonto! Pasa con guineo, mano Bacalao, de Judy, de Ramonao De María, no me incomoda De Bacalao, de Bacalao, fracasito Con dos plis, sabrosito Bacalao, bacalao Y me lo como de lao Bacalao, bacalao Y me lo como de lao De Judy, de Rosal De Lucero, que cosa Delice, de Ariana Yo lo quiero, ahí por la mañana De Bacalao, bacalao Y me lo como de lao De Bacalao, saladito, bacalao Y me lo como de lao Pues claro, tonto Pasa con un tío malazo Compeón Hey ja, hey ja, hey Hey ja, heyh ja Hey ya, heyh ja Hey ja, hey, hey Hey ya, hey, hey Hey ya, heyh ja Bruw Bacalao, malazo ¡Chau!